Esta es la resolución, Presidencia de la República todavía dice. Porque el PET, claro, dependía directamente del Presidente de la República. O sea, ya no es que se pueda decir que es una institución de esas que están perdidas en el organigrama del Estado, ¿no? Presidencia de la República. Y dice, contrato de compraventa de terrenos seriasos. Para que vean ustedes que cuando nosotros pedimos una investigación queremos que sea integral. Aquí no estamos tratando de hacer cortinas de humo ni nada. Queremos que a todos entren por la misma investigación. El APRA ha asumido su responsabilidad. Vamos a pedir investigación. Se ha sancionado y se está sancionando a los responsables de apristas en las últimas acusaciones. Perfecto. Y nosotros, ustedes han visto, en la Comisión de Fiscalización estamos respaldando eso. Pero esto también es un tema que se tiene que investigar. Miren, contrato de compraventa de terrenos. Hecho por el PET, el Programa Especial de Titulación de Tierras. Ustedes se acuerdan cuando en un famoso video unos periodistas fueron y buscaron al señor Luis Beltrán Toledo Manrique. Y el señor se bajó de su camioneta con unas piedras y pretendió tirarlos a los periodistas. ¿Se acuerdan de ese detalle? Bueno, ese señor en ese momento estaba visitando esto que le acababan de regalar. Aquí está. Dice, mediante resolución ministerial del 20 de julio, y con una extensión de 45 hectáreas, entréguesele al comprador, el señor Luis Beltrán Toledo Manrique, por la suma de 5.889 soles. Esos terrenos, que esos con su piedra él defendía, son terrenos que eran heriazos del Estado, que se los dieron al hermano del señor Alejandro Toledo, en una resolución de la Presidencia de la República, por 5.000 soles. 45 hectáreas por 5.000 soles. Y para que no quede ninguna duda, que esto después se materializó, aquí tiene usted, la inscripción en los registros públicos. El señor don Luis Beltrán Toledo Manrique, con doble R, ha adquirido el derecho de propiedad del periodo registrado en la presente partida, por el precio de 5.889 soles, que consta en el contrato de compraventa de terrenos heriados otorgado por el proyecto especial de titulación de tierras y catástrofe rural, del Ministerio de Agricultura, con firmas legalizadas el 22 de octubre del año 2001, o sea, de arranque, de arranque, ahí nomás, en octubre del 2001, no había pasado ni dos o tres meses. Por una extensión de 45 hectáreas en el distrito de Lurín. Entonces, aquí hay un escándalo muy grande, y yo cuando veo al señor Toledo salir y decir, de que aquí hay investigaciones, de que esto se pudre y que no sé qué, y esto, señor Alejandro Toledo Manrique, ex presidente de la República, señor Luis Toledo Manrique, beneficiario de la resolución de su hermano, ¿en qué quedó?